¡Nakamasuelis! ¿Qué tal? ¿Cómo están los nakamas más guapos de todo YouTube, de todo Twitch y de todos los laus? ¡Hoy nakamas! ¡Hoy vuelve Goda una vez más! Os comento nakamas, cositas. Cero spoilers, cero. Es más, esta vez no sé ni el título del capítulo tan siquiera, que eso es algo que normalmente sí que suelo tener, el título del capítulo o algo relacionado con el título del capítulo. Cero, cero. Y eso me da un poco de pena porque me huele a qué quiere decir que igual no es para tanto. Vamos a bajar ya. ¡Ay! Esto lo he visto, esto lo he visto. ¡Qué guapo está esto, tío! Pensad que Iñaki Godoy es un puñetero chaval como nosotros, que obviamente pues ha tirado por el mundo del cine y tal, pero quiere decir que no es ninguna superestrella. Que bueno, ahora lo va a empezar a ser, pero hasta antes de la infacción de One Piece había hecho sus actuaciones por ahí, en películas que han sido famosillas, en series y tal, sí. Pero ni mucho menos es una superestrella que es superfan de One Piece y ha acabado, no solo interpretando a Luffy, sino que conociendo a Mayumi Tanaka, que es la voz de Luffy, está saliendo en una puta portada de la Shonen Jump. Iñaki, si estás viendo esto por alguna casualidad, enhorabuena, tío, porque estoy seguro de que te has ganado el estar aquí. Enhorabuena, tío, porque lo que estás consiguiendo, o sea, vamos, tú no sabes la de gente que haríamos cosas imposibles por poder estar en una portada de la Shonen Jump con Luffy, tío. ¡Hostia, coloreado! ¡Hostia! ¡Uy! Si es pre-time skip. ¡Ah, vale! Es promocionando el live action de One Piece. Chumorro Studio X Netflix y se ven los villanos del principio y Sanks y Kobe. ¡Vamos a ello! Viejo cuartel general de la Marina. El viejo, ¿eh? Hostia, pero el viejo... La última lección se llama. Muy viejo, ¿eh? Esto es antes que Marineford, ¿no? Retrocedamos un poco en el tiempo. Lección 1. Un anciano y un bebé han quedado atrapados en una isla llena de bestias. Tú posees un bote salvavidas en el que solo caben dos personas. ¿Qué harías? Ah, vale, creía... ¡Ah, qué pena! Sí que será el antiguo Marineford. Creía que iba a ser Garb de joven, joven, joven en la... instruyéndose. Eso hubiera sido legendario. No es Garb de joven, es Kobe recién entrar en la Marina que se le ve aquí súper peque. ¡Ay, qué majo! Me bajaría del bote y cedería mi lugar. Así ambos se salvarían. ¡Mala lección! ¡Eres idiota! Tienes que abandonar al viejo porque le queda menos tiempo de vida. Pero vicealmiran de Garb. Kobe, como siempre, pensando... Kobe es increíble. O sea, Kobe probablemente sea la persona más entregada a los civiles y a la sociedad que hay en el mundo, ¿eh? O sea, es que Kobe se la pela dejar su vida al lado si es por salvar a todo el mundo. ¡Hostia! Pero claro, esto tienes que abandonar al viejo... Esto, escúchame. Esto es una preparación para dar a entender... Que hay que dejar a Garb aquí, ¿eh? En Hachinosu. Y que tiene que irse Kobe. Tienes que abandonar al viejo porque le queda menos tiempo de vida. Pero vicealmirante Garb. Solo dígame una cosa. ¿Por qué se convirtieron en marines? Exacto. Para salvar vidas. Ustedes protegen el futuro de la gente. Es por eso que tienen un mejor futuro que el viejo del ejemplo. Por eso mismo es que deberán salvarse junto al bebé. Mira a Garb, todo rimentado por la chica esta. Livio, por favor, que no vuelva a enseñar usando ejemplos así, por favor. Todas las vidas valen lo mismo. El futuro de los jóvenes no tiene límites. Hostia, muy Gai-sensei. Eso, ¿eh? Muy Gai-sensei. Unas semanas atrás en la isla de las mujeres Amazon Lily. A ver qué pasa. Vicealmirante Donó. ¿Acaso no podemos hacer nada por nuestros Nakama? Es muy frustrante estar supeditados a que no autoricen a actuar. Todo debido a que el enemigo es uno de los Yonko. ¡Sálvenos, por favor! No queremos que nos lleven a la isla de los piratas. Mira aquí Kobe, qué épico. Kobe vamos a tener panelazos, ¿eh? Con Kobe. Oh, es el héroe Kobe. ¿Qué sucede? Es que no les importa que se desate una guerra. Uy, ¿guerra? Ya hablando de guerra. Cuando ya hablamos de guerra, cuidadito. ¡Capitán Kobe! Él pertenece a Swarth. Está pensando. Te propongo un trato. Ya que estás tratando de llevarte 800 marines y un acorazado, ¿qué tal si en su lugar me llevas a mí? Capitán Kobe, ¿usted? Sí, jajajaja. Creo que te sobreestemas mucho, chico. No sé por qué necesitaba hacer eso. El presente en la isla de los piratas Hachinosu. Veamos. Veamos. ¿Le ha salido a manos a la isla? Claro, es Avalopizarro. La artillería es inútil. Los cañones tampoco le hacen nada. Es imposible detenerlo. Escúchame, hay una cosa importante. Le han dado protagonismo a Garp y a Kobe. Ergo uno de los dos va a hacer algo. Garp está un poco en la mierda. Realmente es un poco guionazo que esté en la mierda. Porque quiero decir, si Shirohige se tanqueó todo lo que se tanqueó en Marineford, Garp, que a ver, igual no está al nivel, pero yo creo que sí, de Shirohige. O más o menos cerquita. Un atravesamiento de espada, por muy serio de la lluvia que sea, no debería dejarle reventado inútil en el suelo. Es lo que yo pienso. Así que si no puede hacer nada es un poco guionazo. Pero bueno, yo creo que ahora mismo los balones se los van a tirar a Kobe. Porque ha tenido un poco de protagonismo. Y puede ser que sea el propio Kobe, héroe de la marina actual, el que salve esta situación. Si no, la otra opción, bueno, pues es Sengoku, ¿no? Que es lo que habíamos comentado. O tal vez el legendario Bogart, igual hace algo. Prepárense. Esta isla está a punto de hundirnos. Todos a cubierta. Protéjan a los civiles. Sí. Pero qué clase de habilidad es esta. Dentro de la isla, aquí está. Aquí está lo importante. Kobe con las manos en la cabeza. Pobre chaval. Si esa enorme mano los alcanza, acabará con cientos de marines y civiles. ¿Qué podemos hacer, Vizal Mediante Garp? No dependas tanto de ti. No dependas tanto de él, Garp. Kobe. Ustedes pueden salvarlo. Bien. ¿Qué? Lo que oyeron. Voy a crearles una oportunidad. Los va a lanzar para que paa, para que paren. Y se va a quedar el viejo, se va a quedar en la isla. Capitán Kobe, tú te encargarás de la isla monstruo. Destruirás esa mano. ¿Podré hacerlo? Contra Almirante Grus. Tú protegerás el barco de los escombros que caigan. Teniente comandante del Mepo. Tú te ocuparás de que nadie se interponga en el camino de esos dos. Esto en el manga no sé cómo lo harán. Pero si hacen todo el esquema y todo el desarrollo, en el anime pueden hacerlo legendario, chaval. Estoy con la piel de gallina y no ha pasado nada todavía. Pero no sé si... A veces debes hacer las cosas sin pensarlas tanto. No veas, eh. Ahora vayan. Sí, se van los tres, eh. Se van los tres con el Gepo. Ya empezamos con el síndrome de no quiero bajar. Miren eso. Kobe y los otros se han separado. No se preocupen. ¿Qué pueden hacer sin Garp? Aunque lo llame un héroe, no deja de ser todavía un niño. Son solo un estorbo. Bueno, ¿se van a comer unas hostias? ¿Estos se van a llevar una caída de boca? ¿Tienes una bomba o algo así para destruirlo, Kobe? No, ninguna. Pero tengo mis puños. Tengo el entrenamiento del señor Garp con los buques acorazados. No, ninguna. Pero de alguna forma lo haré. Esa cosa es tan grande que puede aplastar este acorazado sin problema. Siento que estoy leyéndolo muy rápido y no quiero. Buah, es que si me pasa esto con este capítulo, con el último capítulo, ¿qué coño me va a pasar? Yo creo que voy a estar tres horas para leerlo. Kobe está intentando huir. ¿Qué? Aquí vienen. A ver, ¿tú eres el encargado? Vale, gracias. Tú te ocuparás de que nadie se interponga en el camino de esos dos. Exacto. Gírate y tanquéatelos. Revientalos. El Mepo, revientalos, brother. Lo de Tenderé. Qué flow, ¿no? Qué flow. Me está dando mala vibra. Me está dando mala vibra. Porque Garp no ha mencionado nada de qué hará él. Con lo que a mí me huele a que se van a pirar todos sanos y salvos y Garp se va a quedar en Hachinosu dándose de hostias con el que venga. Lo de Tenderé. ¡Wow! El Mepo, Sam. No mires atrás, Kobe. A el Mepo le han dado un rol bastante marronazo, ¿eh? Porque es un poco el que se queda atrás ahí jugándosela. Uf, 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 uf. No me mola esto, ¿eh? Esa sonrisa de Garp todo reventado. No me mola, ¿eh? Garp, Sam. ¿Qué planeas hacer? Estás muy malherido. Es solo un rasguño. Me huele a que va a hacer algo muy épico, Garp. Es que Aokille es un marrón, ¿eh? Todos los demás piratas son unos no-names. Pero que esté el puto Aokille aquí... Y Silvio de la Lluvia por ahí también. Que está reventado, pero... Pero Silvio de la Lluvia deja de ser Silvio de la Lluvia. Vaya. Y yo que de verdad estaba preocupado por ti. Por eso no dejas de ser un debilucho. Le va a calzar un hostión, bro. Le va a calzar un hostión. Y... 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 Y aquí en el suelo. ¡Díaz! 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 Que seas bueno y estés ahí por intereses. Pero me la pela. Toma hostión. Por hacer ese plan. ¡Oh! ¡Kuza-san! Ahí viene una hostia, ¿eh? Porque he leído la palabra Galaxy. Y cuando hay palabra Galaxy... O estamos jugando al Pokémon... O... O es que Garp va a soltar un puño. Porque estos son ataques este. Y el del capítulo anterior son puños sin más. Pero cuando mete la palabra Galaxy... Recordemos el Galaxy Impact... Que se bajó medio Hachinosu. Que eso me dolió hasta a mí esa hostia. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué intentas hacer, Garp? Mira, mira, mira esto, bebé. Es que no te importa... Lo que le ocurra al acorazado. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué es esto? Galaxy Divide... División de galaxias... Enkanji, puño de hueso en... Me la pela. ¡Mira! ¡Acaba de partir Hachinosu, bro! ¡Se acaba de reventar de un hostión el... Puto... Hachinosu! Ábalo Pizarro no vuelve a ver bien, ¿eh? ¡Bro! Este hombre... Esto todo junto es un panelón. ¡Que te cagas, eh! O sea... Garp... Pium, 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 pium... A una velocidad que no te la ves venir. Un señor de setenta y pico años... Atravesado con la espada de un tío... Que es de los mejores espadachines del mundo. Medio darse de hostias con Aokiji. Un subordinado... Un pupilo suyo. Coge... Se planta a esta puta velocidad de la muerte. Carga un puño. Se... Le mete un punchetazo que parte media isla, tío. Lo que tenemos aquí, Garp... Es lo más cercano a lo que sería Roger si siguiera vivo. Por eso mismo hay que disfrutar de Garp. Por lo menos el tiempo que nos quede de Garp. ¡Pizarro San! ¡Oh! Eso ha sido un puñetazo. Míralo, está... Hostiadísimo. Ha creado una oportunidad. Eso es. Podremos lograr lo que hará, Scooby. ¡Uf! Es el momento. Garp... Es que Garp se va a quedar en Hachinosus. Es que se va a quedar en Hachinosus. Me cago en la puta. Garp, tío. Voy a cumplir con mi misión. Ojo, se va para allí. Ahora... Inteligente por parte... Hostia, qué inteligente, claro. Le noquea a Avalopizarro. Y ahora el brazo sigue cayendo. Pero no cae con fuerza. Cae solamente con la inercia de la caída. Va a ser más fácil romperlo. Maldito cabrón, ni creas que esto me detendrá a Garp. Solo contempla cómo los aplasta... ¡Nya! El brazo sigue cayendo. Oye, el Mepo. Este es Garp, ¿no? Vale, esto es como un recuerdo de el Mepo. Oye, el Mepo. Parece que Kobe progresa muy rápido, pero sufre muchas lesiones. Siempre lo veo lleno de vendajes. ¡Hostia, es el puto Midori ya! ¡Miren eso! ¡Es Kobe! ¿Acaso intentará detener esa mano? Aquí va a ser el verdadero héroe de la marina, eh, Kobe. ¡Ese mocoso se está dejando llevar por creerse un héroe! Kobe se lesiona mucho, ya veo. En especial manos y hombros. Aquí no sé qué está pasando, pero va a darse un panelazo. Mira a Garp, tío. Es que Garp tiene una cara de muerto, tío. No me gusta esto, no me gusta nada más. Es que Kobe me pidió que no contara nada de esto. Sucede que él posee menos talento que los demás para pelear. Por eso 10 veces no basta. Debo hacerlo entre 100 o 200 veces más de lo normal. Necesito entrenar más. Debo hacerlo para poder proteger. De lo contrario, no seré un buen mariner. Después del entrenamiento especial que le doy, él hace más aún. Sí, todas las noches. ¡Qué dolor! ¡Detente, Kobe! Así está el puto Kobe, claro. Golpea el saco de acorazado. Y acaba con los puños cubiertos de sangre. Mira, uff. No me gusta esto, no me gusta esto. Se me está... No ha pasado nada todavía, pero se me está encogiendo el corazón de una manera. ¡Ja, ja, ja! El tamaño de su mano comparada a la mía es el de una hormiga. ¡Kobe senpai! Esa cosa es muy peligrosa, tenga cuidado. ¡Nya, ja, 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 ja! Solo observa cómo hundo el acorazado. Mira cómo mueren los marines. Que incluso si pudieran huir, Aokiji congelaría el mar y quedarían atrapados. ¡No puede ser! Capitán... Debemos saltar al mar. Capitán Kobe. Escape. No podrá hacer nada. ¿Kobe? ¡Nya! ¡Oh! Debo destruirlo. De lo contrario, todos moriremos. No dejaré que mueran por mi culpa. Dios, 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 Dios. Honesty. ¡Impacto! Se lo ha bajado. Se lo ha partido por la mitad de un pun... De un punchito, bro. De un puño, pero lo ha atravesado como si fuera un puto cañón. ¡Yes! Me gusta que tenga la palabra Honesty. Puño de hueso honesto. ¡Eh! ¡Qué dolor! ¡Hostia, claro! Amalo Pizarro cobra por todo esto. ¡Pizarro, Samá! Increíble, Kobe, tío. Mirad esta viñeta, por el amor de Dios. ¿Estáis viendo el...? ¡Hostión que acaba de calzar al puto Kobe nuestro niño, que era un pringao, que a lo que se dedicaba era a limpiar con una fregona podrida el suelo del barco de Alvida. ¡Acaba de meter un puñeta zarraco titánico de la muerte! ¡Impacto honesto! Básicamente... ¡Uf! Kobe. Te estás ganando un hueco en mi corazón y en mi piel. ¿Cómo sigas así? Sigamos viendo que esto todavía debe de quedar un poco de capítulo. No quedará mucho ya. ¡Kobe-kun! Enhorabuena a Tashigi. Has hecho mucho en este capítulo. Kobe-senpai es increíble. Esta acaba emparejada con Kobe, ¿eh? ¡Capitan Kobe! ¡Es genial! Oye, ¿qué haremos con los restos de esa cosa? ¡Tranquilo! Para eso está Prince Grass. Contra el mirante de la marina y miembro de S.W.A.R.D. Con el poder de la arcilla. ¡Wow, Kobe! ¡Lo has logrado! ¡Ay, es que qué bonito! El pavo re... El garb, tío. El puto garb descojonándose. Es que... El puto garb es más Joy Boy que Luffy a veces, ¿eh? O sea... Adoro que garb sea de esta manera, tío. ¡Qué buen rollo da, tío! Pero se va a quedar en Hachinosu, insisto. Se va a quedar en Hachinosu. Si no es en este capítulo, va a ser en el siguiente. Jamás imaginé que tuviera tanto poder. Y se cae a reventao. Y... ¡Gunyazo! ¡Nito de barro! En castellano, español. Una telaraña aquí de arcilla. Para frenar todo esto. Espectacular. ¡Kobe, eres un grande! Pudiste lograrlo. Lo conseguí el Mepo-san. Partiste un brazo del tamaño de una montaña. O sea... Kobe... Héroe de la Marina. Nakamas. De aquí... Kobe se ha ganado un ascenso. Probablemente suba a Contralmirante... O sea, a Comodoro mínimo, ¿eh? Mínimo. Ojo que no le suban a Contralmirante de una. ¡Wow, gracias por salvarnos, OG! Príncipe. OG es... A ver, lo he dicho como si supiera lo que quiere decir. Pero es que lo pone aquí abajo, ¿eh? No es que sepa japones. Se refieren a Cruz. Ahora solo queda esperar al vicealmirante Garpa para poder huir. ¡Uf! Entra lo duro. Entra lo duro ahora. Se va a quedar aquí, Garpa. Ay, que está con el Denden Mushi que no va a coger. Gracias, Kobe. Kobe-sanpai. Kibarishan, ¿estás a salvo? Capitán Kobe, gracias por todo. Le llaman Garpa-la-bla. Hemos completado la misión de rescatar al Capitán Kobe. Sí, apresúrese, por favor, vicealmirante Garpa. Es que además, qué típico, ¿eh? Todos aquí súper arriba. Se está marcando un Bonchan. Estoy con la... Es que no lo vais a apreciar. Estoy con la puta piel de gallina, tío. O sea, tenía calor. Estaba sudando. Ahora tengo frío de la piel de gallina que se me ha puesto. Tomen a todos y váyanse de Hachinosu. ¿Qué? Yo me las arreglaré solo. Su seguridad es lo más importante. ¿No es verdad? Príncipe, haz que el barco vuelva. Lo que han hecho. Les mostrará a los piratas que ustedes son una amenaza. Sigan adelante. Ahora hay que mirar aquí abajo, ¿vale? Después de todo, ustedes son el futuro de la marina. No, 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 Garpa. No, tío. ¿Cómo has podido...? No. Se va así riéndose, tío. Este es el fin de la marina, tío. O sea, el fin de Garpa. ¿Ah, sí? Nada, esta no puede salir. Es imposible. O sea, está Vasco Xota o Kigi. Pizarro aquí recuperado. Sirio de la lluvia. Este que vas a ver cómo coño lo han sacado del puto agua. Buah. Vamos a terminar de leer el capítulo. A ver. Al día siguiente, el periódico relataba que el joven héroe de la marina, el capitán Kobe, había sido rescatado con éxito. Así como la desaparición del héroe legendario, el vicealmirante Garro de la Isla de los Piratas. Pero lo que llamó la atención del mundo fue el incidente de Ege donde el Jong-un muy guaranoluzio enfrentó el asedio de la Isla del Futuro. El escenario se mueve hacia la Isla del Futuro. Me la pela la Isla del Futuro. Garpa está aquí, tío. Míralo. ¿Por qué se descojona tanto, tío? Y a Okiji... Yo diría que a Okiji está llorando y tiene congeladas las lágrimas. Lo que más me duele de Garp es verlo riéndose, tío. No sé por qué. O sea... ¿Cómo se la puede pelar todo tanto, tío? O sea, es que... Es como un niño bueno, tío. ¡Buah! Está atravesadísimo, eh. O sea, quiero decir, es que... Le han atravesado de lleno, tío. Difícil que salga de esta, eh. A ver, muerto no está. Está claro que no está muerto porque está riéndose, ¿sabes? Quinto y Sequilla está haciendo lo mismo que con Yaguard y Sal porque, si te fijas, le está congelando las heridas para que no se desangree. ¡Hombre! Yo más que congelándole la herida diría que le ha atravesado con una puta estalactita y lo que vemos al lado es la sangre que le ha provocado la herida. No, es que esté congelándole precisamente, eh. Pues nada, Nakamas. De momento, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Vamos a dejarlo por aquí, pero unas horitas después de que este video haya sido subido tendréis la review, perdón, del 1088. El lunes, directito con dos invitados, creadores de contenido de la comunidad de One Piece, hablando de este capítulo, debatiremos si Garp morirá o no, qué intenciones tiene Aukiji, será moneda de cambio para Kurohiyo o no lo será, cómo se viene el incidente de Hed, cositas interesantes, Nakamas, así que atentos porque se viene semana repletita. La semana que viene habrá más vídeos, habrá de todo, ¿vale? Para saciar esa ansia de capítulo que no nos va a traer Oda porque es su descanso. Y nada, muchísimas gracias, Nakamas. Garp. Todavía no voy a decir que en paz descanses porque todavía sigues vivo. Ojalá esa sonrisa que manejas siga durante mucho tiempo acompañándonos y sonriendo. No nos hagas llorar, haznos reír, que es tu habilidad. Como Joy Boy de la Marina prácticamente que eres. Leerlo todo juntos aquí es algo espectacular, es una experiencia brutal que nunca en mi vida olvidaré. Acabará One Piece y jamás olvidaré estas experiencias tan guays semana a semana leyendo capítulo con vosotros. Es algo que echaré mucho de menos, pero como siempre os digo, mientras estamos disfrutándolo, seamos conscientes de que esto está existiendo porque es lo que nos trae mucha felicidad, vivir y ser conscientes del momento que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Nakamas. Un saludo y nos vemos mañana con muchísimo más contenido, ¿vale? Os quiero, Nakamas. Chao, chao.